Bueno, buenas tardes, buenas tardes mis señores, mis bellos y mis amigos íntimos, mis amigos preciosos, amigas que tengo yo en este canal, pues buenas tardes, Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde, miren como yo siempre, miren, enseñándoles la naturaleza, como están y saben que les voy a contar algo, fíjense que ya tienen tres días de que no llueve, ah, quiero ver, el lunes llovió y vino con un gran hortazo, verdad, bueno, desde el lunes yo ya no ha llovido, miren, y está bien espejado, las tormentas se ponen y no caen, nosotros los afligimos señores, ¿por qué los afligimos? Porque fíjense que si no llueve, las milpas no producen, ¿verdad? Y la gente está muy afligida, la gente que ha sembrado sus milpitas, y si ellos no tienen milpa, nosotros tampoco vamos a tener que comer, porque si ellos tienen, nosotros tenemos, ¿por qué razón? Porque nosotros compramos el maicito, y si ellos lo producen, ellos lo venden y nosotros compramos, ¿verdad? Esa es la afligión que tenemos todos, señores, dicen, a mí no me crean, porque, bueno, la gente habla, a veces va a ser la verdad, será mentira, yo no lo sé, pero dicen que, que está cayendo un polvo, dicen, yo no sé cómo es eso, ¿verdad? Está cayendo una ceniza, dicen, y esa ceniza no deja que el agua caiga, bueno, solo Dios sabrá lo mejor, y la gente que habla todo eso, pues será verdad, será mentira, no lo sé, mis señores, para qué les voy a decir, ¿verdad? No lo sé, pero si ellos dicen así, la gente a veces habla, se le ponen cosas, habla pues cosas así, pues, porque se les lamenta, ¿verdad? Le dice otra gente, y ellos van cargando con eso, y se lo dicen a otra, como hoy en la mañana, que yo fui al molino, me dijeron, que no llovía por esa ceniza que tapa el agua, no sé, señores, si esa era verdad, ¿verdad? Pero si así es, pues, que se haga la voluntad de Dios, nosotros con Dios no nos vamos a oponer, porque Dios hace lo que Él desea, ¿verdad? Lo que Él quiere, nosotros somos de Él, y lo que Él haga, pues, se haga su santa voluntad. Lo que sí los afligimos es porque la verdad es la cosa, uno de grande, señores, aguanta los socones, como dicen, ¿verdad? Aguanta, aguanta, pero los niños son los que usan, los niños, no, no, señores, los niños no aguantan todo, ¿verdad? Los niños no saben nada, los niños son inocentes, y, ¿verdad? Y no saben qué es lo que puede pasar con esta sequía que está haciendo ahora aquí, pero esperamos en Dios y en nuestro Padre y nuestra Madre Santísima de que la agüita va a caer tarde o temprano y las milpas van a volver a renovar. Mira, ya, buena señora, con tamaño guacalón de ropa, mira. ¿Por qué? Miren, porque el río también, a pesar que estamos en invierno, miren, señores, el río también, yo se los voy a mostrar, que se está secando ya otra vez. Entonces, hoy en invierno se quiere secar el río, lo que nunca se ha visto, ahora se está viendo, ¿verdad? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo soy conforme, señores, con lo que Dios nos va regalando a diario, ¿verdad? Ahora vamos viviendo el día, los días, los días que Dios nos está regalando a diario, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vivimos, como les digo yo, no pensemos ya en más cosas, pensemos en que ya vivemos el día, vivamos todo lo que nos nombra ser el día, lo que Dios nos regala a diario, eso vamos nosotros haciendo ahora, Señor, porque no podemos hacer más. Entonces, Dios nos está dando, Él lo dio, lo da y lo va a seguir dando, pero como Él quiere, ¿verdad? A la manera de Él. Y nosotros tenemos que aceptar a lo que Él diga, porque si no aceptamos, entonces no estamos agradeciéndole a Dios, sino que estamos en contra de Él, ¿verdad? No, lo que Dios hace con nosotros, todo está bueno. Bueno, para mí, lo que Dios hace, pues, para mí, pues, bienvenido, porque Dios me da la vida, es el único que nos ha dado el ser, y para estar este tiempo que vivimos, pues, por Él, ¿verdad? Como les digo, ya el río, miren, ya se está secando otra vez, miren. Ya bajó bastante el agua, esta es una decepción, pues, para todititos, todo este lugar, ¿verdad? Porque la verdad, no es mentira, miren, el río estaba re chulísimo, con suficiente agua, pero ahora ya se menoró, pero esperando en Dios que ya la lluvia va a regresar, ¿verdad? Que esa, esa olada que dicen que está cayendo de ceniza, se deshaga pronto para que deje caer el agua. Dicen que es la olada de ceniza, la que detiene el agua, le detiene el agua, ¿verdad? Pero, a ver, yo lo que sé es que no llueve, eso sí sé yo, que no llueve, va, y que las milpas se están secando. Mañana, primero Dios, si Dios me lo permite, voy a ir a una milpa y se las voy a mostrar cómo es que están ya las milpas. La que está reventando, les hace falta agua, miren, el río se está secando, señores, miren, ya el agua ya amenoró, ya las piedras se miran todas, miren. Las que todas estaban cubiertas de agua, ahora ya todas se están destapándose. Bueno, espero que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios sabe lo que está haciendo. Y la milpa, que no ha reventado, es la que está necesitando más el agua, señores, es la que más necesita más el agua, porque necesita agua y el abono, ¿verdad? Porque el abono, si se le echa abono, así en la sequedad, señores, no es fácil, el abono no trabaja, el abono no trabaja, ese es el gran problema. Que abono le pueden echar a los señores dueños, pero si no llueve, el abono no trabaja, ¿verdad? Pero bien, esperamos en Dios, esperamos en Dios que Diosito levante todas estas pruebas que nos está dando, nos está golpeando, pues, una sequía de este lugar, pues, que las milpas están empezando ya a secar, señores. ¿Qué le vamos a hacer, pues? Sufrir con paciencia y clamando la misericordia de Dios. Es lo único que nos queda para que Dios Todopoderoso haga la obra y entonces, ¿verdad? Podamos seguir adelante, señores. Esa es mi fe y con esta fe viva que tengo, primeramente Dios, hoy va a llover. Primeramente Dios, hoy va a llover porque el cielo se mira opaco, pero de la ceniza, dicen que de la ceniza va, pero a ver si será opaco de nubes o de esas cosas, no sé. Pero sí, está medio opaco, pero yo digo que es agua, señores. Yo sé que primeramente Dios, el agua va a caer y va a revivir las milpitas. Eso es lo que nosotros queremos, que reviva las milpitas por tantas criaturas, señores. Por tantas criaturas que hay en este mundo y por ellos, pues, todavía nosotros estamos, ¿verdad? Por los niños. Y entonces hay que pedirle a Dios por los niños, por los niños, que levante esta prueba, porque esta es una prueba grande. Para ver quién reniega cuando se le pierda su milpita, ¿verdad? Pero yo si no, yo tuviera milpa que se haga la voluntad de él, pero no tengo, pero la misma, me sale lo mismo, señores. Porque si no tengo, no siempre lo compro, pues. Y si ellos no tienen, ¿dónde voy a comprar yo el maicito? ¿Verdad que no? Así es que, señores, con este lindo y bonito video, pues, anunciándoles, pues, de esta sequía que estamos viviendo, que las milpas están empezando a secar, me retiro de ustedes, diciéndoles, pues, que Diosito lindo me los cuide, me los aguarde. Ni a Fidelina en su lugar, ni a Nora, ni a Zaira, ni a Lucía, don José, don Manuel, don Alonso, pues, ahí todos citan las bendiciones para ustedes. Y también yo les digo que la niña Yolanda, ni a Francisca, ni a Kayla, ni a Yuri, ay, ni a Yuri, que le vamos a hacer, ¿verdad? Así es la vida, y así vamos a estar siempre, ¿verdad? Don Jorge, Dios me los bendiga. Los señores ahí que escriben, pues, y que mandan ahí comentarios, los jóvenes, pues, señores, señoras, pues, Dios me los bendiga, me los cuide, me los aguarde. Muchos nombres, pues, no los recuerdo, señores, no los recuerdo. Pero gracias por sus likes, por sus comentarios, espero que la paz estén pasando bien. Bien, este viernesito, supuestamente, no sé ni en qué día ando, señores. Pero bien, que Diosito lindo me los cuide y me los aguarde en todo momento, aquí a donde quiera, en sus casitas, en sus trabajos, pues, que lleguen con bien. Y que Dios me los bendiga a todas esas familias bellas y preciosas que nos ven en estos videos. Espero que este video les haya gustado de la naturaleza. Bendiciones para todos.